Por las alteraciones de orden público en el municipio de Arauca, en los últimos días, el concejal de Arauca de Centro Democrático, Felipe Palencia, citó a control político a la Secretaría de Gobierno Municipal con invitación a los altos mandos militares de la capital araucana. Por supuesto, Felipe Palencia ha citado a control político a la Secretaría de Gobierno para que asista aquí al recinto de la democracia y nos cuente qué hemos avanzado en materia de seguridad y, por supuesto, también se le extenderá la invitación a la Fuerza Pública, donde le vamos a hacer unas exigencias claras a los señores coroneles de la Policía, del Ejército, de la Armada. Es necesario que la ribera del río Arauca se sienta respaldada. Tenemos una frontera que está cerrada, pero es una frontera que a diario pasan cientos y miles de personas por allí. Sí, invitamos a todas las personas que allí habitan, que allí conviven, de una u otra manera están a diario en ese ir y venir, Venezuela, Colombia, a que le generemos paz y tranquilidad a nuestro territorio. El concejal araucano, Felipe Palencia, también hizo un llamado a las personas que diariamente cruzan la frontera para que se abstengan de venir a delinquir en esta zona de frontera. A de que no hagamos estos hechos violentos que solamente enmarcan y hacen ver a Arauca como una zona de conflicto y es lo que no queremos más en el municipio y en el departamento de Arauca. Nosotros gritamos en este momento de que se cese el fuego de toda índole, de que este departamento requiere de una seguridad sólida, pero esa seguridad solamente la vamos a alcanzar si la fuerza pública pone en funcionamiento todo su accionar y si aquellas personas deciden y toman la importante determinación de no continuar haciéndole daño ni a la población ni a ningún sector de esta sociedad porque todos requeremos paz y tranquilidad. El líder político dijo que en el sector del malecón ecoturístico de la capital araucana, la Administración Municipal de Arauca deberá implementar algunas cámaras de seguridad para identificar a los delincuentes. Bueno, vamos a solicitarle a la Secretaría de Gobierno Municipal acá en el control político que nosotros hemos citado para que se implementen unas cámaras de seguridad en ese sector. Sé y tengo conocimiento de que la Administración adquirió 17 cámaras porque esa fue la respuesta que le dieron a una solicitud de derecho de petición que les hice y allí me informaron de que se adquirieron 17 cámaras. Esperamos que al terminar el año se puedan adquirir muchas más y que se puedan poner unas en este sector de la capital para que se le haga un seguimiento con rigurosidad a todos estos delincuentes que allí quieren delinquir y que allí quieren hacer de las suyas para que la autoridad junto con la policía, la armada, el ejército puedan tomar unas decisiones junto también con la Fiscalía se le den herramienta al ente investigador para que pueda determinar y así puedan capturar a estos señores que le vienen causando daño al municipio de Araújo. En la zona de frontera con Venezuela se necesita más presencia de la infantería de marina para poder controlar los grupos al margen de la ley que delinquen en esta zona de frontera.